Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El cantante colombo-venezolano Pastor López dio su último adiós el día 5 de abril del 2019, quien con su música traspasó fronteras generación tras generación, familiares, artistas, amigos y seguidores manifestaron en sus redes sociales y en medios de comunicación de talla nacional el profundo dolor que les genera esta pérdida. Colombianos y venezolanos se identificarán por siempre con la música de Pastor López, quien se encargaba de animar las fiestas en fechas especiales, sobre todo en las decembrinas, con sus temas tropicales. Sus éxitos como el ausente y traicionera quedarán guardados como uno de los mejores recuerdos en los corazones de cada uno de sus seguidores. Descansa en la paz del Señor.